Muy buenos días, reciban la cordial bienvenida. Mi nombre es Nelly Mendoza, actualmente coordinadora del posgrado de salud ocupacional e higiene del ambiente laboral, adcrito a la Dirección de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios. Para mí es un placer dar la bienvenida a los diferentes participantes de los posgrados de salud ocupacional, el posgrado de salud pública, posgrado de epidemiología, enfermedades metaxénicas. Dentro de este transitar académico tenemos lo que es el posgrado de salud ocupacional. Les voy a mencionar el objetivo que tienen nuestros posgrados. Consiste en contribuir en la formación de expertos en el área de salud ocupacional con elevadas competencias profesionales mediante la promoción y prevención de la salud y seguridad en el trabajo, que aporten soluciones a la problemática regional y nacional, y contribuyan a lo que es la formación en el sistema público nacional de salud. Además de esto, nos rigen los principios democráticos y participativos, flexibles y bajo una educación andragógica. Es importante mencionar que nuestros posgrados también se dividen, vamos a decirlo así, en lo que es la teoría y la práctica durante el desarrollo de sus diferentes pensum de estudios, ya que no solamente nos formamos en el tema teórico de los diferentes tópicos de la salud ocupacional, sino que también vamos más allá a las prácticas en los entornos laborales. Entonces, la finalidad que busca nuestro posgrado es la promoción y prevención de la salud para garantizar a la población trabajadora entornos de trabajo seguros y saludables. Los principios que nos rigen son los principios de democracia, participación, flexible y bajo los principios andragógicos. Los profesionales, luego que transitan por nuestros posgrados, tienen un perfil de egreso que tiene que ver con un pensamiento crítico, gerente en las áreas de salud y seguridad en el trabajo, buscan promover espacios saludables, espacios seguros a través de intervenciones en cada uno de los puestos de trabajo de acuerdo a los factores de riesgo a los cuales se evidencian durante el diagnóstico de dichos centros de trabajo. Es importante acotar los valores que deben regir a nuestros especialistas, trabajo en equipo y valores éticos para el ejercicio en cada uno de sus espacios. Bueno, es un placer para nosotros en la institución dar la cordial bienvenida a la apertura de los posgrados del año 2023 y bueno, que este sea el inicio de una de sus primeras metas y nos veremos pronto en su acto de grado una vez culminada el transitar por nuestra casa de estudio y por nuestro pensum académico. ¡Feliz día! ¡Feliz día!